Bueno, pues yo soy Adrián Cepeda y en esta ocasión estamos en la primera edición del Festival de Chesa. Hoy es una noche espectacular porque hemos tenido la presencia de Celso Piña, el gran silencio y ahorita en estos momentos estamos presenciando el concierto de Golden Ganga. Te digo, me vuelvo satisfecho, muy contento de la gente que nos vino aquí a ver, digo, no más a mí, sino a todas las bandas que... Ahorita me encuentro situado donde en unos ratos más se va a venir a sentar Golden Ganga y aquí se va a hacer la rueda de prensa de este festival. Soy el amor, guerrero, inagotable, secretor, despidicáme, pero dime, a dónde va, a la muerte, a darte cuenta que caíste, criticaste, que pensaste, que mi vida es un desastre, por decirte que el amor es la cosa más grande que existe. Ya viste cómo te tienen acostumbrado, que este ser y que es una sonrisa, si me volen ya no me, fuera nada un día que sí. Los que vamos a estar teniendo en los próximos días van a ser entre los más importantes y los más concurridos van a ser Lila Downs, Armando Manzanero, Iraida Noriega y muchos artistas más. Así que pues no queda de otra más que invitarlos a que vengan, a que se diviertan, a que pasen unos días agradables, que es gratis. Está muy barato y pues qué más para apoyar. ¡No es quality! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que hizo a la gente, me conste, que fue algo muy a todo dar, ¿no? Y eso lo agente, lo va asegurando, asegurando, asegurando. Y si algún día se puede hacer algo más grande, cada vez más grande, más grande. Dentro de los artistas que tuvimos el fin de semana pasado fueron Galgo, Technicolor Fabrics, Azul Violeta, Tío Guz, Caloncho y Three Motherfunkers. Esta noche es para todos ustedes. Así que venga, vamos a divertirnos. Cuando salimos de Guadalajara, nos damos cuenta de lo cálida que puede ser la gente. A veces el tapatío puede ser un poquito exigente en muchas cosas. Y por ejemplo, ahorita Outland, primera canción, igual y muchos no nos conocían. Y luego, luego, igual y levantaban las manos y no coreaban, pero gritaban. Ese tipo de recibimiento de que igual y no te conozco, pero igual y... Y el escenario es increíble, el lugar está perfecto. Yo les dije, va a ser en una cancha de fútbol y todo así. ¿Cuáles son las expectativas que se cumplieron? ¿Qué consideras que, bueno, no sé, tal vez no estuvo tan bien? Hubo, bueno, hay poca gente en comparación a otros grandes escenarios, ¿no? Para nada. Voy a seguir. Fue una excelente experiencia. Mi expectativa era contármela chido, sinceramente. No sabía que la producción iba a estar tan... tan chida, ¿no? Es un escenario, es el escenario más grande del que he tocado en mi vida. Increíble, la gente súper chida. La organización producción de primer nivel está a su... a su expectativa, sinceramente. Venga, todo el festival es muy chido. Veniendo luego, además. Venga, la verdad, me lleva una muy buena impresión de la ciudad en términos generales. O sea, que me contaba muy buena comida. La gente súper amable. De verdad deben de tener, este, más... preocuparse un poco más por... Para nosotros es un placer estar aquí en AUCLAN. La gente es muy cálida. Hemos estado aquí, este... unas horas nada más. Pero la poquita gente que hemos podido saludar y convivir con ellos... Muy cálida, la comida excelente. Y de veras, este... nos sentimos en casa. Sí, como que sí logramos una cierta conexión, ¿no? Con la gente. Y no, pues la verdad, no es nada chiquito. El escenario está bastante, bastante grande. Digo, sí. Todo está perfecto. O sea, no, no... En cuanto a tamaño, pues sí es uno de los más grandes que hemos hecho. Es muy admirable que en sitios que no sean las grandes ciudades, se den este tipo de situaciones y de... De festivales, de... De convocatoria a música. Que no es el... El... El típico... El book. Así es, pues entonces ya les estamos enseñando una pequeña probadita de lo que vamos a estar teniendo estas dos semanas magníficas de esta primera edición del Festival de Nochesi. Los esperamos aquí. Sean bienvenidos. Y pues, a disfrutar, se ha dicho. Comenzar, se ha dicho. 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Des 것ales de Nocheica 6, 2, 1, 2, 1 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 그냥 a lda, 3, 1. ¡Suscríbete al canal!